El punto es que no va a dejar de ocurrir con la penalización. El chiste es sí hacer unas acciones que generen una plataforma preventiva, que no nada más venga desde la cuestión como biológica con métodos anticonceptivos, sino que también vaya acompañado de una interdisciplinariedad con la parte jurídica, de saber cuáles son tus derechos, etcétera, y las obligaciones también, pero también la parte psicológica y la parte cultural, porque la parte cultural aquí actualmente pesa muchísimo. Como nosotros podemos ver en contraste en otras sociedades donde se ha aprobado la legislación y así podemos garantizar que más mujeres pueden tomar una libre decisión. Gracias. 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 Gracias.